Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Los Hechos. Aquí entre nos le vamos a estar dando puntual seguimiento a muchísimos casos que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. También es importante saber de qué se trata la violencia vicaria y por supuesto este colectivo que hace una denuncia formal ante las autoridades para que no haya más madres que desafortunadamente tengan que abandonar a sus hijos para poder pues darle sustento una vez que el padre no se hace cargo de ellos. Exactamente, muchísimo que platicar. Yo les voy a presentar, para no fallar, el asalto nuestro de cada día. Les tenemos imágenes, les tenemos una importantísima y muy bonita crítica. Por cierto, ¿dónde anda Dani Obregón? Dani Obregón, ¿dónde estás? Buenos días. Compañeros. Vamos precisamente con esta información. Efectivamente, conforme avanza la investigación, se dan a conocer más datos sobre el feminicidio de Ariadna. Ahora se ha difundido una conversación de Vanessa N., una de las presuntas responsables, con un amigo de la joven. Pues en una de las conversaciones que tuvo con esta persona, le dijo que en Facebook puso un mensaje donde se sentía muy triste. Sí, y bueno, pues así, tratando obviamente de desviar la atención de lo que había pasado al interior de la casa de su novio, Rautelene. Y así como las investigaciones siguen, también continúa las acusaciones entre las fiscalías, la de la Ciudad de México y la de Morelos. La jefa de gobierno, todo esto no se ha quedado ahí, la controversia, la polémica ha llegado al Congreso de Morelos, los diputados locales ya más. Está confirmado, han encontrado el cuerpo de Mónica Citlaly, esta profesora de inglés. Los niños pueden ser muy traviesos y poco podemos hacer cuando no hay buena educación en casa. Sí, esas son las, no son desafortunadas, las incorrectas palabras de Juan Camilo Williams, dueño de la escuela donde murió ahogado Abner Álvarez. La Fiscalía de la Ciudad de México. Nosotros en los hechos aquí entre nos. Por ahora la libró Gilda Susana Lozoya debido a que una... Sio ya la discusión en lo particular del presupuesto 2023 con gritos y pancartas buscan hacer... Y la Suprema Corte de Justicia confirmó el amparo concedido a la exsecretaria... Defenderse a Alejandro Encina Rodríguez de quienes lo acusan de falsificar pruebas... La Fiscalía Capitalina está investigando la muerte de tres norteamericanos en un departamento de Coajimalpa. Precisamente vamos con esta información, Leo. Nos enlazamos con nuestra compañera Dani Obregón. Ella está en un parque que no solamente sirve para ir a tomar el sol o dar un paseo en familia. También representa una amistad internacional, ¿verdad, Dani? Gracias, Dani. Nos vemos más adelante. El Ayuntamiento de Paseo del Alto, en Guanajuato, confirmó que suman nueve personas fallecidas, cinco hombres y cuatro mujeres. Así que ya que hablamos de temas de salud, hubo un caso más de estudiantes intoxicados en la escuela. Pero contrario a las historias, los índices de violencia familiar aumentaron durante la pandemia. Y a la par, la violencia vicaria, donde la pareja o expareja le da donde más le duele a las madres, sobre todo. Desentendiéndose por completo de la responsabilidad y las obligaciones, ya sea emocionales o económicas, con los hijos. Por eso le presento el caso 992 en Palabra de Familia. Exigiendo justicia precisamente, sobre todo por lo triste que viven los hijos. Son los más afectados y los más vulnerados en este tipo de situación. Como decía la nota, el doble abandono porque el padre decidió abandonarlos, porque desapareció. Y porque la madre tuvo que abandonarlos para salir a trabajar prácticamente todos los días y poder darle sustento a la familia. Hay que poner especial atención a todo esto, sobre todo en esta temporada. Alertaron una nueva ola de virus respiratorios en Estados Unidos y en algunos países Sudamérica. El periodista de Colombia agredió a su pareja en un elevador. En el video se ve como la golpea. En fin, bueno, ya para terminar vamos a ir con estas imágenes. ¿Seguimos también penosamente con este tipo? ¿Un tipo está amenazando la vida del oficial o de otra persona? Adiós, atacan. Pues sí, ahí está. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado el policía? También eso es lo que nos hace cuestionarnos en este momento, sobre todo cuando vemos tantos casos. Exacto, pero bueno, muchachos, ya es jueves. Llegamos al final. Vámonos, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana viernes aquí en Los Hechos. Y ya con Daniel Obregón. Sí. Así es. Buen día. Muchísimas gracias. Chau, chau. Adiós.